La Fiscalía capturó en el sur de Bogotá una persona e incautó más de media tonelada de marihuana que al parecer iba a ser distribuida en colegios y universidades del país. La sustancia estaba camuflada en las paredes de este vehículo estacionado en la localidad de Bosa. La droga tenía marcas de al menos nueve organizaciones criminales a las cuales se les iba a entregar las dosis. El conductor del vehículo, quien fue capturado, será judicializado por el delito de tráfico de estupefacientes.